y oye vamos con la casa de los famosos hoy hay expulsado jesús hoy sale son los no a ver está tony tony daniela y natalia a quién le vas que se va a ver predicción predicción a ver otra vez tony y nada que pusiste otros a porque tengo chisme de ellos no pero pues me confundes dices los nominados son tales y pone todo y tú y tú y tú y tony de odio que se va natalia y natalia natalia y daniela yo también pienso que hoy natalia llegó tu hora natalia ser mueble bueno a ver a laura bozo que crees que te representa porque 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 fíjate que ayer estaba ya en la cocina muy horonda no sí y luego dice no estoy a dieta estoy a dieta y ahorita voy a hacer 25 minutos de bicicleta yo ya fit yo ya dieta pero de dónde kilos era entonces dice yo ya dieta y entonces dos minutos después voltea tony le dice oye laura ya viste los hot cakes bueno la dieta puede esperar uno te representa jesús empiezan la dieta en la mañana y el de lunes y en la tarde ya la acabaste eso era antes alex porque yo voy a empezar un reto él es un hombre nuevo padre con mi amigo que hay que hay que hay de cariño que hay que no confunda porque la gente lo va a buscar en redes que bueno que hay que hay así se llama nuestro estrenotriólogo y amigo que va a aparecer ya con nosotros y le vamos a contar al reto donde todo mundo vamos a estar bueno los que quieran pero ahora sí ya a jesús y ese reto ahora sí que si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca oye y luego que sería boni nos ande enseñando a las nachas duerme en cuera así hay un vídeo de él donde está tapado con su cobija pero se mueve y y no trae ropa es que le dio calor en el colifo oye pero le vale le vale ahí en la casa pues es que se les olvida que hay cámaras no y aparte tú los ves iluminados pero para ellos es obscuridad total así son cámaras cámaras infrarrojas ahora yo digo a ver ok no tienes pena que la gente te vea pero que necesidad tienen los demás de ver sus nachas o sea la aura y todas ellas que necesidad tienen de verlo te digo que está oscuras todos están en tinieblas no se ve ahí tampoco oscuras no ves nada 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 no se ve ahí no mientas siempre hay una lucecita no 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 alex no te lo juro que no te lo juro que hay como si tú fueras laura bozo allá adentro oye a ver bueno por otro lado que crees que hay no digan ustedes y por qué está nacho ahí en la pantalla pues porque el nacho casano su familia va a reclamar que va a reclamar que están reclamando mira para empezar te acuerdas que cuando fue lo de la escena de los famosos como se ve que nacho casano es homófobo porque empieza a decir a mí no me han diagnosticado ser gay aquí agnosticado dijo nacho que nacho entonces pues ya fuera una enfermedad nacho que te pasa a ver nacho desde los noventas dejó de ser catalogada como una enfermedad la homofobia así es algo muy feo o sea cómo se te ocurre decir a mí no me han diagnosticado o sea se ve que a veces muy famosos muy famosos pero muy lentejos muy homófobos claro y lo espérate que la familia que le maneja sus redes sociales afuera si no dicen vamos a ir a poner una denuncia contra laura bozo y ser boni por andar diciendo que nacho tenía una relación con un ejecutivo ahí no sean ridículos y no se puede defender el nachito de 42 años no más 42 tiene 42 tiene 42 años faldilludo se tendría que defender por él no por la familia pues es que no sabe todo el rollo que se ha hecho afuera deja que salga no es como juan vidal que salió y además dejen de catalogar o de estigmatizar la homosexualidad como si eso fuera un pecado como si eso fuera una un delito no que tienes que es que te están difamando dejen de ser unos ridículos retrógradas su familia no pónganse apoyarlo de otra manera y que él se defienda cuando salga que se defienda cuando salga de la manera que se tenga que defender si quiere demandarlos que se lo feo podría ser pues cada quien hace sus negocios y se trabaja como le va en la vida no como quiere que dijeron que se había metido con un productor para tener una novela pero ella él también le dijo a ivor montero que tú que era prostituta entonces pues ya están parejos no ya está no se fija la familia no qué onda con la familia hola mis fallillos consentidos dice leti guadarrama hola faldilluda como está la leti o sea como es homofóbico pero no se quería cachondear a lewis dice paola pues es que son cosas que uno no entiende y él puede quererse fajonear a quien le dé la gana eh o sea por supuesto que sí y parece que está en mil novecientos setenta cuando sí estaba diagnosticada como una enfermedad de una forma muy ridícula pero pero parece que vive en aquella época este hombre no parece que vive en el dos mil veintidós a mí no me han diagnosticado y su familia sale y dice vamos a demandar calle si ustedes cállense chachalacas la mejor novela amor real y corazón salvaje dice edith y corazón salvaje de edith y eduardo nos dice claus aguilera en la encuesta sigue ganando por supuesto amor real contra ninguna porque fue la única que bravo sesenta y nueve por ciento y tenemos ochocientos sesenta y siete votos y queremos llegar a mil antes de irnos ya votos o likes likes queremos llegar a mil likes como le hacemos pues vamos a contar un chiste de quien vamos a decir canciones ahora que el otro día de luis miguel al siguiente día el de alejandro fernández ahora aquí y ahora las cantamos y las dramatizamos como sería hay otro pretito en el arroz en el chava y de veras dice ya bloquea lo mira dice vive quien sabía y luego su usuario es todo lo contrario y se vive feliz hay alejandro como de distorsión a la información pues no no estoy distorsionando nada todos lo hemos visto imagínate todas estas cosas que estamos diciendo están en vídeo jesús están en vídeo a menos que tú vivas en otro mundo adiós se va adiós vámonos vámonos buenas tardes desde el pr o sea desde puerto rico terri bosques y verdad maria reina caramona saluditos saluditos a mi maria reina que siempre es la primerita en estar aquí en facebook mandándonos mucho cariño todavía sigue nacho y pregunta alex ahí sigue puede llegar a la final eh ridículo el nacho dice gritza ok viene y álvarez dice ahí produce el país político en campaña puras promesas y nada de que hay ahorita nos preguntaban que el reto dice rocío que cuál es el reto no cuál el reto que vamos a empezar vamos a decir mañana no se pierdan a esta hora se revela el secreto reto oiga vámonos a la segunda hora les parece ya ya es mucho ya vámonos a la segunda hora tenemos que hablar de la mujer del diablo tenemos que hablar de juan osorio ernesto la guardia y tal les cuento un chisme buenísimo nos vamos a la segunda hora vámonos regresamos la guardia para de juan osorio nuevo y tal les cuento 1 muy rápidas muy rápida hue on y ew